Desde hace dos semanas, las ferias del pino y artículos navideños comenzaron a instalarse en la ciudad, pero el frío y la lluvia congelaron sus ventas. El fin de semana, los comerciantes esperaron a los clientes, pero la llovizna constante y la temperatura de hasta 7 grados disiparon los ánimos de los posibles compradores. Nosotros apenas iniciamos el viernes y esperemos que las ventas estén buenas, ¿verdad? Como apenas iniciamos y por el tiempo va como está, hay poca gente, pero esperemos que se componga. Algunos vendedores señalaron que durante la pandemia también se vieron afectados con bajas ventas y este año esperan una recuperación económica. Aunque por la inflación, el precio de la mercancía subió y el margen de ganancia disminuyó. Vendedores de pinos naturales también explicaron que el costo aumentó de 100 a 150 pesos a comparación del año pasado. La venta de los artículos navideños ha sido heredada desde generaciones pasadas y se trata de una tradición familiar para muchos de los comerciantes. Esto es de tradición de familia. Siempre lo hemos puesto desde toda la vida. Ya nos conocemos todos los compañeros. Las ferias, ubicadas en Morones Prieto y Loma Baja y en Garza Sade y Pedro Martínez, permanecerán hasta el 24 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.